Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Bien, pues yo creo que la formación integral se manifiesta también nosotros tratando de ser integrales en nuestra vida. Lo que pensamos, hacerlo. Y el contenido de nuestros pensamientos que también influyan en la manera como nosotros actuamos. Entonces, a ver, lo que a mí me preocupaba comentar con ustedes era, si nosotros pensamos en cristiano, también hemos de vivir en cristiano. Muchas actividades tienen que corresponder a la forma como nosotros pensamos, a la que nosotros creemos. Ahora hay muchas personas que dicen, ay, es una obligación aplicar lo que pensamos. Bueno, pues vamos viendo si realmente nosotros no estamos de acuerdo con lo que pensamos. Ese es un problema. Pero vamos a partir de que estamos contentos con lo que pensamos, que estamos convencidos con lo que pensamos, que valoramos lo que pensamos, lo que sabemos, nuestros principios. Entonces, viene la aplicación. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer exámenes. ¿Vivo mis principios? Si mis principios son cristianos, vivo en cristiano. Y a ver, aplicaciones muy concretas. Muy concretas que en muchas ocasiones duelen porque nos dejamos llevar por el sentimentalismo. A ver, cuando se habla de fidelidad conyugal, ¿yo soy capaz de respetar la fidelidad conyugal de los demás? Y cuando yo veo que a lo mejor la fidelidad de algunos amigos míos se está debilitando, ¿soy capaz de ayudarles a fortalecerla? Es decir, la tentación muchas veces puede ser grande porque, bueno, yo puedo ser amiga de una pareja que se está desintegrando. Y a mí, él siempre me cayó muy bien. Entonces, sentimentalmente puedo decir, bueno, si no lo hizo con su esposa, yo lo puedo hacer feliz. Pues eso no es pensar ni actuar en cristiano. Yo lo tendría que hacer feliz ayudándole a que sea fiel a su matrimonio, fiel a su esposa. Eso es lo que tengo que hacer y no intervenir yo para decir conmigo vas a ser feliz. ¿Qué distinta sería la sociedad si todos pensáramos? Si respetáramos lo que no es nuestro, si respetáramos a la persona que ya estableció un lazo conyugal con otra. Sería muy distinta nuestra sociedad. Serían muy distintos los beneficios para los hijos que hicieron aquella pareja. Bueno, pues que lo pensemos porque no es fácil, pero sí es muy importante vivirlo. Para ello influyó Ana Tere López de Viergo. ¡Suscríbete al canal!